Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado. Me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me has preguntado y yo le dije que no? Yo le dije que no, soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seamos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, ya no te aferres, ya no te aferres. No te aferres, aún imposible, ya no lo hagas, ni me hagas más daño. No me hagas más daño, mi amor, por favor, que me tienes sintiendo dolor y en la vida yo no vine para sufrir si uno nace. Para el otro día morir, aquí estamos prestados, ya la tengo otra a mi lado, que me enseñó el significado de lo que es amor, porque tú solo pusiste yo en mi corazón. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seamos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, ya no te aferres, ya no te aferres. No te aferres, aún imposible, ya no te aferres. Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamorado, me enamorado, si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces más deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, anoche me soñé contigo, y el imbécil de tu prometido, al igual que en el presente, tú prácticamente a punto de gritar a José, y yo que tengo síndrome de héroe, le quiero un par de horas para perderte, y nuestra última conversación, qué bueno que consumiste alcohol, tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila, que borras al otro día, pero grabé lo que decías, y como Frank y Luis diría, con él, una historia que pronto termina, déjame ser tu maravilla, que por qué sigas con él, si borracha me confesaste, que no te va a ser bien, tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer, si pruebas no vas a volver, no, baby, porque tú sigue ahí, tan incómoda ahí, escápate conmigo, nos vamos con el play, tú queriendo irte y él no te deja ir, tanto ir, pero él no te hace venir, no te va a ser bien, no te va a ser bien, que sepa que no te causo, volvamos en la habitación, con él no sientes satisfacción, porque sigues con él, si borracha me confesaste, que él no te va a ser bien, tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer, si pruebas no vas a volver, no, porque sigues con él, si borracha me confesaste, que él no te va a ser bien, tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer, si pruebas no vas a volver, no, no te va a ser bien, que él no te va a ser bien, baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves, ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver, yo a veces de torcha, a veces pulgar, y cuando te lo quito, después de los paris, las copas de vino, las libras de Mari, ya estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal, si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar, baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo, si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mis cinco ojones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré, se nota cuando me ves, ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, de que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver, mami me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuvieses parqueado, dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado, tú no eres mi señora, pero, si tú tomas cinco mil, gasto en Sephora, Libutón ya no compro en Pandora, como piercing a los hombres perfora, hace tiempo le rompieron el cora, estudiosa, puesta pa' ser doctora, pero, le gustan los títeres, huilando a motora, yo estoy pa' ti las 24 horas, baby a ti no me acuerdo, yo siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo, si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mis cinco ojones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré, se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Todavía tengo ganas de llamarte, todavía no entiendo, porque ya no estás, todavía no sé, si voy a recuperarte, no sé qué pasará. Pero no, pero no, no me voy a dejar por ti yo, yo lo vuelvo a intentar, pero no, no me voy a dejar por ti yo, por ti yo. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte, desde que te perdí, solo pienso en besarte, llego ganas de ti, tengo ganas de amarte, desde que te perdí, solo pienso en besarte. Si todo fuera, como en la escuela, y besarnos de nuevo, como en una novela, yo te bajo las estrellas, si tú quisieras, yo daría todo, para que te comieras, es que yo conozco tu punto, heavy, yo lo más que extraño, es ese sabor a cherry, ese cuerpo heavy, que me prende, que no estás conmigo, me sorprende, y mi corazón no entiende, aunque sigo vivo, mami yo quiero verte, yo extraño tus suspiros, baby yo me pongo nervioso, cuando te miro, quiero mordarte al cuello, como un vampiro. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte, desde que te perdí, solo pienso en besarte, tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte, desde que te perdí, solo pienso en besarte. Si todo fuera, te buscaré, yo le voy a llegar, aunque en la policía yo tenga que preguntar, con el Waze el corazón, te voy a encontrar, y apenas que lo haga más, haré todo pa' que usted te entienda, yo contigo voy a actuar, que tengo que hacer pa' que comprendas. ¡Suscríbete! 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 DJ Soul Tricks DJ Soul Tricks Welcome everybody to episode 36 of Bachata Mix Studio Sessions. Hope everyone had an amazing Easter weekend. Bachata Mix Studio Sessions. We are here every single Monday starting at 8 p.m. Eastern Standard Time. Two hours of puro bachata here tonight. And we got brand new music. We're going to tease the new Esme album that's just coming out in a few days. I'm going to be playing tracks from that album that I liked. And we got a couple of remixes from DJ Dex from LatinRemixes.com that I'm going to share with you guys. And of course, the usual exclusive remixes that you guys have been hearing on the show here. So we're going to go ahead and kick off tonight with a brand new DJC remix. This one is called Que Se Parezca a Ti by Tiago PZK. Let's go. Let's go. Let's go. See ya. Estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay Nadie que se parezca a ti Nadie que se parezca a ti Nadie que se parezca a ti Ay, a ti se asemeja Que perdió una gran mujer Dicen de vieja Los ponernos me aconsejan Que ni lema Que se ponen en bandeja pa' mí Te mintieras y dijeras Que no he probado otra nena Pero ninguna con tu sabor Dile que soy un abusador Buscándote después de tanto Pero es que no aguanto Otra noche sin verte Sin ti en mi cuarto Yo sé bien que no fui un santo Pero ya no aguanto Lo voy a hacerme fuerte Si supieras que Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay Nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti No hay Nadie que se parezca a ti No hay Nadie que se parezca a ti Me está doliendo la mente De pensarte Ojalá estuvieras aquí Ya conocí mucha gente La verdad es que No hay nadie que se parezca a ti Que se parezca a ti La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Si te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé, ¿qué fue? No colgué mi trajadito Pensé buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile tú no voy a volver Que por hombre no compito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia no me río Ya me río Tengo tiempo pa' lo que no es porque Yo también mi noche Haciendo dinero como deporte Y me mola contarlo yo Y partí en el pasaporte Y mi matura dicen los reportes A ver que quieres volver Si te notamos Sí, espérame ahí Que yo soy irritada Se te olvidó que todavía no traes Que te quedo grande la bichota Vete fue No, pues que muy trabajito Que se busque un hombre al lado Si sabes que yo errores no repito Dile tú no voy a volver Que por hombre no compito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Pa' buena, madura, madre Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, claro, suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, claro, suponía Dándole like a la foto mía Estoy feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile tú no voy a volver Que por hombre no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, eso se te negó mucho Y ya veo que no me voy a volver Te coge, mamá Pero te coge Porque tú me bailas así Como si estuviera mala cama Que rica te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si viene solo deja pa' lo lejos La nota allí se especta y estoy sintiéndola Tirándole la labia convenciéndola No cuenta su deseo Voy conociéndola Me gusta el bellaqueo Está bien dura y está rompiéndola Mi que sin ropa tú te ves mejor Y la foto voy a escogerte la ropa interior Si lo tienes para luego pieles Yo dame la vele que quiero comerte Dime la champaña también de lo vele Para convencerte yo que tengo que hacer Dime si conmigo te bajo Si no va a hacer nada Pa' no perder el tiempo Dime si no cuando tú bailas lo haces No esperes mamá Ya quiero estar adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué así Pretty Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Dwerking Despállate Aquí ya acabamos Dormir Que es lo que hacemos aquí Es que tú me bailas así Como si estuvieramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En la mitad cita Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes hoy día para luego Y tú no quieres amarrarte Tus sentimientos no se comparten Vi en una esquina shorty Si te doy duro, sorry Es que hace body, vibra, baby Viva que uno, body Yo te gané, ven pégate En la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez Baby, no voy a negarte Que quiero memorizarme Tu mejor espalda Por eso yo te gané Ven pégate En la pared Pa' darte Ya empezando a despedirlo ¿Cómo será? ¿Será después? O sea, ya mismo pasará Siento que eso es compartirlo Nuestro signo, nena Se nota que pa' lo maligno Eres buena Y a la de Lucifer Y a ti más Y le desnuda Dime si va a hacer Que se cumpla A que pruebe una Va a pedir segunda Y esta es mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensanta Con ganas de saber Cómo es la cama Te ves tú Si supieras lo que este efecto Me provoca un ser Experimentar contigo Varias poses Es que a mí todavía No me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo oces Yo sabía Que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Por qué luna me llamas Yo sabía Que esto pasaría Que esto terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Por qué luna me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo día para luego Dime cuándo nos vamos a ir Trato de superarlo y no doy ni con quince botellas te vino Trato de no pensarte pero en mi mente Te cruzas por todos los caminos y si no es el destino será Dios Que hace que sienta lo mismo y recuerde cuando éramos uno en vez de dos Sin hablar todo lo que dijimos La última vez que me besa Desde que lo hicimos me paso bebiendo pa' no recordar Y lo que voy a imaginarme La última vez que me besaste No nos despedimos y guardes la botella que no terminamos Bebo pa' no recordarte Ya tengo el trago con las velas prendidas Y en mi mente sigue siendo mía Me tienes viendo a tu historia pa' ver lo que publicas todos los días Tú sabes que quiero ponerla como quiera Contigo es buena cualquier manera Si tu recuerdo fuera una movie todos los días yo la repitiera Hay que estar si vienes y esta vez no te vas Vuelto devoto a lo que me das Verte de nuevo a mi necesidad Y aguantar las ganas no soy capaz La última vez que me besaste Desde que lo hicimos me paso bebiendo pa' no recordar Y lo que voy a imaginarme La última vez que me besaste No nos despedimos y guardes la botella que no terminamos Bebo pa' no recordarte La última vez que me besaste Desde que lo hicimos me paso bebiendo pa' no recordar Y lo que voy a imaginarme La última vez que me besaste No nos despedimos y guardes la botella que no terminamos Bebo pa' no recordarte No nos despedimos y guardes la botella que no terminamos No nos despedimos y guardes la botella que no terminamos Desde que lo hicimos me paso bebiendo pa' no recordar Y lo que voy a imaginarme La última vez que me besaste No nos despedimos y guardes la botella que no terminamos Bebo pa' no recordarte He venido aquí llorando a pedirte tu perdón Si no me lo vas a dar Mejor arráncame el corazón Y mátame como quieras Que sin ti muerto ya estoy Ven y córtame las venas Que yo quiero morir hoy Y dime si no Te remuerde la conciencia Por culpa de este cariño Voy llegando a la demencia Y dime si tú No piensas volver conmigo Así me voy preparando Pa' lo difícil de mi destino Sin ti no quiero la vida Ay no, no, no Sin ti prefiero morir Ay sí, sí, sí Sin ti no quiero la vida Ay no, no, no Sin ti prefiero morir Sí, 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 sí Ven, ven Asegura la herida Déjame desangrar Estoy llorando, mira Sin ti no quiero estar Haz de mí lo que tú quieras Mátame a tu manera Yo ya no aguanto más ¿Para qué quiero la vida? Si yo no encuentro salida Voy a morir por tu amor Si así quedas complacida Si tú no quieres que viva Hazlo pronto, por favor Adiós D.J. Soul Tricks Is a fan Johnny Evdance 50 Y voy muriendo de amor Y voy muriendo de amor Yo voy muriendo de amor Y voy muriendo de amor Y voy muriendo de amor Y voy muriendo de amor Sexy Yes sir Thank you, yes Ayora That was Johnny Evidence Tumanera live right here on Bachata Mixed Studio Sessions Episode 36 Once again, hope you guys had a great Easter weekend Shout out to everybody in the YouTube chat Evelyn Natividad, Monica Rodriguez Argus in the house Welcome guys, welcome, welcome, welcome Puro Bachata is here tonight All the way to 10pm every Monday night Don't forget we got new music here tonight From Esme He's releasing a whole new album And I'm gonna be dropping some of the tracks here That are exclusive at the moment So stick around New Esme And also new remixes by DJ Dex On Bachata Mixed Studio Sessions Let's keep it going right now With Becky G.E. Omega Arranca, DJ C Bachata Remix Dímelo papi ¿Qué haces tú llamándome a mí? De ayer te vieron Enredado con una domingo Ya tengo un tigre Que me saque apareciendo Y que eres De ti ya me olvidé Ya me olvidé ¿De qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No vas a joder Me apoderaron Ponte las llantas Y arranca por el carajo Arranca Y si te estoy llamando ¿Por qué quieres cani? Yo no soy tu plan B, salú, chimaldi Yo tengo suplente Yo me voy solpando Mi B, U, S, I Y no está pa' ti Me puse rica Y a ti no te botas De como el cangri Lo que pasó, pasó Te estoy encontrando A una como yo Te jodiste un verano Pero ese no está ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No vas a joder Me apoderaron Ponte las llantas Y arranca por el carajo Arranca Velo, que muéveme los pelos De una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel Que se va pa'l carajo Es él Sé que te quilla Y que tú llenas de odio Por eso es que tú te vas con otro Cuando tú me dices Que a él lo quieres Sé por qué yo loco No eres Toma de boca Y estas son pocas Sé que él como yo No te toca Me gusta tanto Que te pone loca Hágalelo a la toxica Cielos ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No vas a joder Me apoderaron Ponte las llantas Y arranca por el carajo ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No vas a joder Me apoderaron Ponte las llantas Y arranca por el carajo Arranca 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 Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy Y vengo Hago templar el piso Y no pido permiso Cuando llego No aviso Una mujer tan dura Como yo Fue la que me enseñó Todo este flow Esa cuaracha Cha-cha Pa' mi muchacha Que se suelta en el pelo Que le mete sin miedo Que esta canción Le cae como a Nío Aldero Pa' mi muchacha Cha-cha Pa' mi muchacha Oh Soy solo una cara bonita Rica Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curva Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Ten cuidado con esta mamacita Con sentida Con mi anto No estoy comprometida También se dice que soy Una tira de luminosa Nacido por las tuyas Pa' mi muchacha La que siempre responde La que no pregunta Ni la cae en donde Pala Que saben como son Y no le cabe Que le den indicaciones Tú no nos conoces Así que no hablete a nosotras No eres más que uno Que ha vivido en nuestra sombra Lo que te falta a ti Pues por fin a mí me sobra No vas a ponernos A todas sin contra Una mujer tan dura Como yo Como yo Fue la que me enseñó Todo este flow Esa cuaracha A mi muchacha Que se escuelta en el pelo Que la meten sin miedo Que la pasión le cae Como anillo al dedo Cuando estoy llorando Me cloven lágrimas Tequila y limón Y me levanto Que se escuelta en el pelo ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que fallé, mala mía Dijiste que ya, que ya no iba a luchar Por lo nuestro, por lo nuestro Ya estuve con ella, no te hablaré mentiras Sé que me arrepentiré por toda la vida Por favor no llores, por favor ya no sigas Haré lo que sea pa' que entiendas Que lo siento amor, un héroe como a ti Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fin de al encierrarme así Seremos ese capítulo Que lo siento amor, un héroe como a ti Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fin de al encierrarme así Seremos ese capítulo Que tú pido fin de al encierrarme así Yo estuve con ella, no te hablaré mentiras Sé que me arrepentiré por toda la vida Por favor no llores, por favor ya no sigas Haré lo que sea pa' que entiendas Que lo siento amor, un héroe como a ti Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fin de al encierrarme así Seremos ese capítulo Que lo siento amor, un héroe como a ti Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fin de al encierrarme así Seremos ese capítulo Seremos ese capítulo DJ Soul Tricks DJ Soul Tricks Una me da cariño, besos y juegos La otra me lleva al cielo como un te quiero Una me mata en los íntimos deseos Con la otra siente en el pecho fuego Esto es un dilema, dilema del amor Tantos problemas y no busco solución Una me encanta que tengo una nueva vida Y la otra está conmigo sin ninguna condición Esto es un dilema, dilema del amor Tantos problemas y no busco solución Una me encanta que tengo una doble vida Y la otra está conmigo sin ninguna condición Veo, veo, no lo creo Fantomeo, las mujeres mías No la puedo contar en un león, no Si eso es un pecado Nunca me llegó el recado Solo diez mujeres, norte, sur de todos lados Recomo las babies como frutas en un mercado Después de la 3AM todo considerado Por mí no es demasiado Pero hoy he realizado Que entre todos yo soy el único afectado Ustedes quieren demasiado Me siento un poco utilizado No puedo seguir así Esto es un dilema, dilema del amor Tantos problemas y no busco solución Una me encanta que tengo una doble vida Y la otra está conmigo sin ninguna condición Esto es un dilema, dilema del amor Tantos problemas y no busco solución Una me encanta que tengo una doble vida Y la otra está conmigo sin ninguna condición This problem, baby, is your problem This problem, baby, is your problem This problem, baby, is your problem now DJ Soul Tricks DJ Soul Tricks It's a vibe Esto es un dilema, dilema del amor Tantos problemas y no busco solución Una me encanta que tengo una doble vida Y la otra está conmigo sin ninguna condición Esto es un dilema, dilema del amor Tantos problemas y no busco solución Una me encanta que tengo una doble vida Y la otra está conmigo sin ninguna condición Esto es un dilema, dilema del amor Y la otra está conmigo sin ninguna condición Nadie no hay otra, dilema del amor El amor que me diste ahora es un chiste Adiós, se va, se fue y quedas triste Este dolor sé que no es normal Pero te juro es algo natural Ando contando los días Ando cantando la vida Ya que hay otros locos No te de por vencida Anda por otro lado Estoy seguro que alguien más te ha enamorado Si no encuentras amor por ahí No regreses, tampoco estás aquí Adiós, se va, se fue Te quedas triste El amor que me diste ahora es un chiste Adiós, se va, se fue y quedas triste Este dolor sé que no es normal Pero te juro es algo natural Amén, 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 amén No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 DJ Soul Tricks DJ Soul Tricks It's a vibe Are you drunk now? Not to judge what I'm doing Are you high now? To excuse that I'm ruined Cause I'm ruined Is it late enough For you to come and stay over Cause we're free to love So tease me I make no promises I can't do all the wins They'll give me everything tonight Magicals in the air No, 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 no science here So we're gonna get you everything tonight Tonight It's a vibe You're everything tonight You're everything tonight You're everything tonight Is it loud enough? Cause my body is calling for you Calling for you I need someone I need someone To do the things that I do I'm here now An angel's taking control 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 I'm speeding up My heart beats dancing alone I'll make no promises I can take hold and bring ¡Suscríbete al canal! 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 june 1st through the 6th if you're going to be in a colombia medellín is where i'll be june 1st through the 6th also the latin movement festival in austin texas excuse me leander texas which is by austin i believe latin movement festival i will be deejaying there from uh july 14th and july 15th two dates right there thanks to jaeger latin movement festival in texas also my grand return to california ladies and gentlemen i will be back in cali after so long such a huge absence i will be on the sabor on the bay boat party which leaves from long beach california leaving from rainbow harbor it's sabor on the bay boat party i will be out there in cali the west coast so uh come by with me long beach la san diego san francisco come on out sabor on the bay boat party i'll be posting that on my instagram as well so stay tuned and uh that's it thank you guys again hope you guys have a great week if i don't see you on wednesday or friday i will see you next time god bless take care see you dj soul tricks dj soul tricks it's a vibe you